Hijo mío, cómo has crecido, pataditas en mi vientre aún yo siento Hoy todo un hombre lleno de sueños, tienes todo por ganar, por conquistar Todo lo que toques prosperará, todo cuanto anheles tuyo será Todo es posible, ya lo verás Unida siempre tu familia, deberemos triunfar Todo cuanto hagas, haz con amor, solo guarda el bien en tu corazón Siempre adelante, con fuerza y valor Todo llega en la vida, Dios te bendice Mi amor De tus abuelos eres corona Son tus talentos, piedras preciosas Más que un hermano, más que un amigo Eres nuestra inspiración, amado hijo Guarda la fe, la esperanza y el amor La compasión, la alegría y el perdón Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Todo es posible, ya lo verás Unida siempre tu familia, deberemos triunfar Todo cuanto hagas, haz con amor Yo lo guarda el bien en tu corazón Siempre adelante, con fuerza y valor Lograrás todo en la vida, Dios te bendice Serás bendecido al entrar y bendecido al salir Bendecido en la ciudad y bendecido en el campo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Dios está su delicia Y en esa ley medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Prosperará, prosperará, prosperará Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Todo es posible, ya lo verás Unirás siempre tu familia Deberíamos triunfar Todo cuanto hagas, haz con amor Solo guarda el bien en tu corazón Siempre adelante Con fuerza y valor Lograrás todo en la vida Dios te bendice Con toda bendición Con toda bendición Oh 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 Amén. Amén.